Direcciones, direcciones. Can you give me directions to the nearest bank? ¿Me puedes dar direcciones para el banco más cercano? Vamos con cinco palabras y frases comunes en inglés para dar o pedir instrucciones. Turn, girar. Turn right at next street. Gira a la derecha en la próxima calle. Straight ahead, recto. Keep going straight ahead. Sigue recto. Block, cuadra. It's two blocks away. Está a dos cuadras de distancia. Y la última sería landmark, punto de referencia. It's next to the big church. Está al lado de la gran iglesia, de la iglesia grande. Con estas frases ya no te perderás. Nos vemos en el siguiente, pero recordemos las cinco de este. Entonces tendríamos directions, direcciones. Turn, girar. Straight ahead, recto. Block, cuadra. Landmark, punto de referencia. Díganla ustedes después de mí. Directions. Muy bien. Turn. Excelente. Straight ahead. Muy bien. Straight ahead. Block. Muy bien. Y landmark. Eso es todo. Sigan para más.